Gracias por continuar con nosotros, ya está con nosotros Lilia Martínez Padilla, investigadora, académica, psicóloga, abogada, muchas profesiones Lilia. Y te agradezco mucho que estés con nosotros porque por ahí mencionábamos que era representante de la Fundación San Filipo, no viene tanto en esa calidad de integrante de la Fundación. No. Esto es un ingrediente, me comentabas, ella es autora de un libro que nos trajo por aquí, del libro Matrices de Lilia Martínez, proyecto de maternidad en red. Es un trabajo muy interesante, según me comentabas, donde recopilaste casos con un común denominador, que tiene que ver también con la situación que atraviesa nuestro país, nuestro estado, nuestro entorno, en lo que tiene que ver con la maternidad, muchas veces en solitario. Así es. Que tiene sus propias complicaciones y también nos propone un mundo muy específico que también tiene que ser atendido y que a veces pasa desapercibido, se normaliza en este tipo de situaciones. Lilia, muchas gracias. ¿Qué nos platicas de esta obra que nos traes el día de hoy? Y que además me decías, es una primera parte. Así es. Sí, muchísimas gracias por el espacio, en primer lugar. Y es esto, bueno, también cuando me convertí en madre, como que hice más conciencia de lo que implica, de las dificultades, sobre todo en tiempos contemporáneos, que ya no nacimos para reproducirnos y luego ya morirnos. No es fácil ser mamá y hay maternidades. Bueno, hice un estudio, me detuve a ver cómo viven la maternidad otras mujeres y descubro y concluyo que la maternidad no puede ser vivida como algo privado, como esta familia o esta mujer tuvo un hijo y le hacemos su baby shower y ya está. sino que, o el festejo que viene 10 de mayo, que está lindo, pues, pero que va más allá de eso. También es un asunto hasta social y político, donde se requieren programas, donde se requiere una red para poder sostener a estos niños y a estas niñas. Políticas públicas. Así es, programas sociales, políticas públicas, leyes, que se requieren como un sostén, como lo dice la prologuista, para que la sociedad se asuma como una gran matriz, que sostiene y, por supuesto, a largo plazo, recibiendo el beneficio de menos violencia. Porque si los niños y las niñas incluso están deseados, están planeados o están bien cuidados, no nada más por la madre, porque eso es importante, es una responsabilidad de quien decidió invitarlos a este mundo, pues, claro que van a ser mejores seres humanos, como en la entrevista anterior. También eso nos va a beneficiar a la larga. No es un asunto privado, para nada. Y en ese sentido, hay tres casos que yo quisiera enfatizar. Uno es el de Iñaki, es un niño leonés que tiene ahora seis años y a los dos años se le detectó la enfermedad de San Filipo. Correcto. Jenny, su madre, está luchando muchísimo por salvar su vida. No hay un tratamiento que cure, hay un tratamiento que está en fase de ensayo y que tiene, es que no es un costo, se tiene que aportar la cantidad de 300 mil dólares para poder acceder a esta posibilidad. Insisto, no como cura, sino como la única opción hasta ahora en el mercado, en los laboratorios, mejor dicho, que puede reducir el impacto de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, esa es una madre que no puede llevar, con sus recursos propios, no puede sacar adelante a este niño. Es una enfermedad crónico-degenerativa, mortal, es una enfermedad rara, por eso no hay tratamiento accesible. Y están solicitando el apoyo, se está esperando incluso una gestión por parte del gobierno del Estado, están esperando indicaciones. Y la intención de mencionarlo es llamar a la atención de la ciudadanía, de las empresas, para que vean esta situación, cómo lo vive. Y el monólogo es entrar como en lo más íntimo. Así es. Así es. Veo, aquí tiene un esquema bastante digerible, porque son, entiendo, pequeñas historias, ¿no? Sí. En primera persona. Sí. Cada capítulo, primero el monólogo. Así es. Es, digamos, el que el trabajo. Después lo complemento con información. Pueden ser datos duros, puede ser algún texto, alguna canción incluso. Está como muy integrado, muy variadito el texto. Uy, y además tiene ilustraciones bastante interesantes. ¿De quién son? Sí, las hizo Artifix. Está diseñada también por Adrián López Landeros, que me ayudó muchísimo. Y ahí están. Sí, por ejemplo, esa es la mamá de hoy, la que estamos como, que queremos salir a trabajar, que estamos en lo público, pero también se llama la mamá de los mil post-it, que queremos como estar en todo, y se vale, como estar en todo, pero necesitamos como mucha negociación, mucho apoyo también, negociación familiar, y que no se nos asuma, que no se nos atribuya la crianza exclusiva. O sea, como pasa alguna tragedia y dónde está la mamá. Y por qué no preguntamos dónde está el papá también, o dónde están los adultos, ¿no? Correcto. Ahora, las historias tienen, digamos, pequeños paréntesis, donde tú agregas información estadística, en este caso, total de horas diarias de trabajo doméstico. Ahí se ve la disparidad prácticamente que hay de género. Y por aquí también el trabajo de cuidado en los hogares, como está también repartido a nivel Latinoamérica, México prácticamente en el cuarto lugar. Y de alguna manera el lector va a poder ir transitando con historias de vida, pero también combinándolo con datos duros, datos concretos que la academia aporta. Que a veces creo que hace falta a veces concatenar los datos duros de la academia con las historias de vida. Así es. No ver esos temas de manera fría creo que sería un error. ¿Cómo ves esta situación en Guanajuato, Lilia? Vivimos en un estado que hace poco tuvo que modificar su marco legal para poder garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Tuvió que hacer modificaciones. Causó incluso controversia política el hecho de que el gobernador no aceptara que había un marco jurídico que tenía que ser ajustado, que tenía que entender que había un problema de violencia y de inequidad de género en el estado. Fue un camino muy estesinoso el que tuvo que transitarse con activistas de los derechos de las mujeres para entender la problemática que teníamos en Guanajuato. Sin embargo, no hay esfuerzo que sea suficiente. Esta es una situación muy particular. La maternidad en solitario, con todas las complicaciones que ello implica para una mujer, el hecho de tener un rezago social, estar expuesta finalmente a padecimientos que pueden ocurrir en cualquier momento, males degenerativos. ¿Cómo ves el entorno en Guanajuato? ¿Estamos alcanzando esas políticas públicas que mencionábamos para poder, primero, incluir y garantizar los derechos a todas esas mujeres que tienen este tipo de complicaciones en la maternidad? ¿Están expuestas finalmente a una sociedad a veces bastante cruel? ¿Cómo ves las políticas públicas? Pues, he tenido la oportunidad de trabajar también con perspectiva de género, incluso colaborando con el Instituto Municipal de la Mujer, y no, o sea, no podemos decir que estamos en buenas condiciones todavía. Las leyes están ahí, sí falta seguirlas puntualizando, reforzando, pero donde se rompen las cosas es en la aplicación. O sea, todavía, por ejemplo, están las órdenes de protección, pero todo el procedimiento que tiene que pasar una mujer en situación de violencia para conseguirla, toda la revictimización a la que se enfrenta, y sobre todo lo que esta sociedad, que es muy injusta, porque seguro le gusta el maltrato, porque lleva ahí 10 años, ya se hubiera salido. Entonces, si no se conoce la dinámica de la violencia, nunca se va a entender. Entonces, también por eso se hizo este trabajo, como entrar en esta parte, este cruce de lo real, de lo íntimo, de lo cotidiano, en donde se está obviando, por ejemplo, esto como si nos tocara ciertas funciones, ciertos roles, y si no, hasta el típico, estás loca. Y ahí se baja toda la violencia de género, por ejemplo, la violencia económica queda descalificada. Entonces, y pareciera que hay que aguantarse. Entonces, sí, sí hace falta trabajo en política pública, en programas sociales. Yo, algo que señalaba, incluso cuando hice mis reportes como coordinadora del proyecto de redes de mujeres, era que hace falta muchísima secuencia a los programas. Son programas valiosos, pero no se puede llegar a una comunidad y decir, oye, fíjate que eso es violencia, a ver si ya se va a calmar y se va a erradicar. Para nada, tenemos que romper esquemas de pensamiento de qué es ser mujer, qué es ser hombre, que también se lo cuestionen. Hay unos estudios de nueva masculinidad súper interesantes también para los hombres, para que se animen a decir, bueno, esto es ser hombre, o tengo que ser violento, tengo que ser rudo, tengo que tener el carrazo, o hay otras formas de ser hombre. Entonces, si nos replanteáramos esto, pero esto dura años, años para cuestionarse, para entrarle, para decir, bueno, ¿ahora dónde me coloco? Y esta es una probadita y tengo las firmes intenciones de hacer el estudio de hombres también, no sé cómo lo voy a poner, pero sí para ver cómo viven también la paternidad, cómo se están colocando. Este texto me hizo favor Gaudencio Rodríguez de leerlo y al final pone que es un libro de mujeres para mujeres, pero que ningún hombre se debe de perder. Yo creo que esa es la intención de voltearnos a ver, de reconocernos, de no estereotiparnos ni en el machismo, ni en el estás loca, sino reconocernos como seres humanos que buscamos una vida digna, una vida libre de violencia y que necesitamos ayuda y necesitamos un mejor trato, tanto hombres como mujeres. Claro, pues es un ejercicio finalmente de concientización. ¿Dónde lo podríamos conseguir? Alguien que nos está viendo, que le interese, a lo mejor estamos viendo algunas imágenes que pueden darse una idea de la conjunción de lo gráfico con el texto, las historias y además los datos duros. ¿Dónde lo podemos conseguir? Se va a presentar próximamente en la Feria del Libro, invitadísimos, el 5 de mayo a las 6 y media de la tarde y va a estar en la Editorial Montea, que tiene su espacio en el pabellón Guanajuato. También me interesa mencionar, aprovechando el espacio, la editorial porque es un proyecto leonés de unos jóvenes que ya tenemos editorial en casa. Sí, los ubicamos muy bien. Ah, pues con ellos, con ellos es el trabajo. También quiero mencionar a Clima, es la clínica de autismo, que también me hizo favor de apoyarme para hacer el monólogo. También están recursos, el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, que también hay unas historias ahí, que es como una radiografía bien interesante de lo que nos está ocurriendo. Entonces, bueno, ahí está, espero que les haga sentido, más que les guste, que les haga sentido y sobre todo que mueva a esta sociedad porque mi intención más profunda es prevenir violencia infantil porque eso nos va a caer muy bien después. Claro, es una medida finalmente que va a la raíz precisamente de la situación. Y qué bueno que te acercaste a Editorial Montea. Yo platicaba con ellos hace poco, hace unos par de meses, que decían, híjole, ¿cómo hace falta que haya gente que produzca, que proponga contenido? Dicen, necesitamos, o sea, tenemos los esquemas, estamos con las puertas abiertas, necesitamos que vengan y que nos busquen. Qué bueno que lo hiciste, Lilia, con ellos. Es un producto, me parece, de mucha calidad. Ustedes lo van a ver, digo, dicho sea de paso, además, con Editorial Montea. Pero el contenido, Lilia, se agradece mucho que haya más investigadoras, investigadores que le entren al tema de la perspectiva de género con un ángulo que tiene mucha profundidad en la sociedad que estamos viviendo. Y, pues bueno, si queremos una mejor sociedad, pues hay que empezar a revisarnos a nosotros mismos. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Y ahí está, ahí están las matrices. Muchas gracias, Lilia. Gracias, Javier. Perfecto. Vamos a mensajes, regresamos.